Hay que empezar a tener a Carlos Germano, qué gusto. Amigo, ¿cómo va? Gracias, como siempre. ¿Qué decís? Hola, ¿cómo te va? Buen día, gracias por llamar. Bueno, gracias a vos. ¿Sabes qué? Estamos pensando en algo tan curioso en este país, tan loco en el que vivimos. En los países normales, los expresidentes dan conferencias, escriben libros, estas cosas, los llevan a determinados eventos y no mucho más. En la Argentina, salvo de la Rúa, por una cuestión de edad, después el resto, Alfonsín siguió tremendamente activo, Menem, ni hablar, tremendamente activo, Cristina, Néstor, a ver, Macri, sin lugar a dudas, sigue tremendamente activo. Salvo de la Rúa, y salvo Alberto ahora por cuestiones obvias, el resto se sigue metiendo. Y eso, no sé si es bueno o si es malo, me parece que es como recorrer un pasado que ya jugó su tiempo, su hora, y nos reciclamos, volvemos, Carleto, siempre lo mismo, no sé, ¿cómo lo ves vos? Yo por eso digo siempre que es sabia la Constitución norteamericana, ¿no? En dos periodos y nunca más. Y los presidentes se dedican a escribir libros, a dar conferencias o estar, digamos, en su fundación. A mí me parece un dato central, a los presidentes hay que cuidarnos, y a los expresidentes, perdón. Y me parece que el sistema nuestro los expone permanentemente. Fíjate hoy, sin ir más lejos, la posición tanto de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri, ¿no? Ninguno de los dos quiere resignar nada. Y en definitiva, te diría, a pesar que dicen que no, 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 yo te diría que si se les presenta la oportunidad, y bueno... Van a jugar, van a jugar fuerte, sí. Vamos, ¿no? Sí, pero te diría, viste, que el paso de Cristina, de asumir el PJ, empieza a ser una carta abierta electoral muy fuerte el año que viene en la provincia de Buenos Aires. En un sistema que se va a aplicar a nivel nacional en todo el país, que es la boleta única, en el cual habría que ver cómo se implementa. Pero ahí necesitas una figura de Fuste a nivel nacional, encabezando lista de diputados nacionales. Y yo te diría que el nombre de Cristina ahí juega con un potencial muy importante, fundamentalmente en la primera y tercera sección de la provincia, es decir, el gran Buenos Aires. Yo te diría, este paso me parece que es la antesala de una posible candidatura a diputada nacional el año que viene. Carlos, ¿cómo te va, Rolo? Carlos Báquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y quería preguntarte qué pensar respecto, no sé, algunos dicen, yo coincido bastante, que Cristina tal vez, activa como se la empieza a ver, al mando posible o eventual del PJ, es la mejor o constituye en una de esas la mejor noticia para el gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, digamos que a nivel nacional es tal cual lo estás planteando, este tema de kirchnerismo-antikirchnerismo, cristinismo-anticristina, o mileísmo-antimileísmo, me parece que se beneficia mutuamente, pero te vuelvo a repetir, Cristina Kirchner en el conurbano es un nombre competitivo electoralmente, no es un nombre que está finiquitado. Estoy hablando del conurbano bonaerense, no así en el interior de la provincia, o sea, ahora, pensemos lo siguiente, Raúl, estás hablando de 38% del padrón electoral, provincia de Buenos Aires, el conurbano es el 25% a nivel nacional, es decir, de los tres tercios de la provincia, dos tercios son el conurbano bonaerense, y ese dos tercios es un nombre importante, es un nombre en el cual tiene posibilidades de ser muy competitivo, y te diría que el oficialismo va a tener que armar una arquitectura del oficialismo nacional, una arquitectura muy importante para enfrentar, digamos, la figura de Cristina en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, eso por el lado de Cristina, ¿y por el lado de Macri? Yo creo que Macri es lo peor que le está pasando en política al PRO, que es el no lugar. ¿Por qué digo el no lugar, Gustavo? Porque el espacio, si querés, en terminología de los 90, o de finales del siglo XX y principios del XXI, entre izquierdas y derechas, digamos, la franja centro-derecha y derecha que históricamente ocupó el PRO, ese hoy está ocupado totalmente por la libertad avanza, y en el cual el PRO le está costando mucho mantener su propio perfil. Y ahí es donde yo empiezo a ver las dificultades que tiene Mauricio Macri para imponer liderazgos. O sea, porque su histórico votante está, digamos, cercano o de acuerdo a las políticas de equilibrio fiscal y baja de inflación que está llevando a cabo el gobierno nacional. Claro, van a sufrir una suerte de crisis de identidad, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se está viviendo. Y aparte, yo le agregaría otro dato, Raúl, que es las ambiciones de muchos dirigentes del PRO, lo que el sub-50, el sub-40, si querés, le pongo algún nombre, como por ejemplo Santilli, Ritondo, que tienen expectativas de futuro. Y yo te diría hoy que esa expectativa o ese futuro de ellos está más aliado a la libertad avanza o a una coalición más grande de centro-centro-derecha que el liderazgo de Mauricio Macri. Y ahí agregale también el rol que está cumpliendo Patricia Urrich, ¿no? Que ya, digamos, no solamente ocupa el tema seguridad del gobierno nacional, sino que forma parte también de esa mesa política que se amplió cuando, se amplió cuando mucho más que era de Karina Milei y Milei y Santiago Caputo, donde ahí está el jefe de gabinete, pero Patricia Urrich ahí también tiene un rol estelar, ¿no? No hay peor astilla que la del mismo palo, dicen, ¿no? Puede estar, pero por eso te digo, el no lugar es muy complicado, vos lo estás viendo en otro partido que está con la misma situación, es el radicalismo, ¿no? Sin duda. Ahora, fíjate que en el peronismo no ocurre, todo sigue metiéndose debajo de la pollera de Cristina, ¿viste? Como dijo Quintena el otro día, y sin embargo se sigue manteniendo porque, bueno, evidentemente no dejan crecer y estancan al partido y al país, digo yo entre paréntesis, pero en el peronismo no ocurre eso, del verticalismo a ultranza a veces, ¿no? Porque yo creo que el peronismo es un partido conservador, claro, no es un partido, digamos, progresista como fue el espíritu histórico del peronismo, el peronismo generó el respeto al estatus quo, entonces vos tenés dirigentes hoy que privilegian lo provincial, lo territorial, su propio territorio, se perdió, digamos, al peronismo como proyecto nacional, entonces vos tenés hoy, por ejemplo, en el conurbano, toco el conurbano por lo cuantitativo, ¿no? Electoralmente hablando, vos tenés los intendentes de muchas de las comunas del Gran Buenos Aires muy cómodos, digamos, difícil, que se pueden perder como todo, pero en general siempre parten con un handicap más importante que en cualquier elección, y yo creo que eso lo van a tratar de mantener. Un ejemplo te doy, por ejemplo, en el año 94 hubo subdivisiones en distintos distritos electorales, en el año 95 en Ituzango, el nombre en Esaiza, tanto en Esaiza como en Ituzango siguen estando, digamos, los mismos nombres manejando, y ahora están los hijos, decía, la Descalzo es Descalzo Hijo, en San Isidro también, ¿te acordás? En San Isidro, bueno, pero en San Isidro la última perdieron, ¿no? Sí, verdad. O sea, digo, entonces, ese status quo es muy difícil, viste, que lo quieran dejar, por eso hablo de conservadurismo, y me parece que ahí todos se sienten cómodos porque la figura de Cristina no está para construir mayorías o pueda ganar esos distritos, es muy difícil que Cristina pueda ganar, el nombre de Cristina pueda ganar, o la gente de Cristina y Tuzango y desplazar a los a los descalzos, pero digo, en ese escenario creo que todos se acompañan, todos están contentos y siguen manteniendo su status quo y empiezan a pelear para derogar la ley de una sola reelección y volver a las reelecciones definidas o hacer algún nuevo nuevo acuerdo político con el presupuesto que se va a votar en Provincia de Buenos Aires ahora en este último bimestre del año para poder nuevamente estar habilitados a votar. Ese escenario de conservadurismo es lo que le da y le sigue dando mucha fortaleza a Cristina Kirchner y a Máximo Quinto. Ahora, Carlos, ¿cómo funciona? Por lo menos tu mirada o qué pensar respecto de lo que puede suceder tal vez no en lo político pero en la opinión pública porque ahora dentro de un mes ponerle un poquito más Casación va a anunciar la decisión respecto de la condena por la causa de la vialidad Volvemos a lo mismo ¿cómo tomará la opinión pública esta cuestión donde la presidenta de uno de los dos partidos más importantes del país y tal vez de la historia pueda ser procesada digo volvemos a caminar los mismos por las mismas avenidas ¿no? Pero totalmente porque aparte lo que tiene Cristina Kirchner es que su piso en imagen o electoral sigue siendo un piso muy sólido y eso no va a cambiar sabemos esa gente sabe perfectamente que está apoyando a Cristina sabe perfectamente todo el tema judicial de Cristina y sigue apoyándola sin ningún tipo de inconveniente el inconveniente que tiene Cristina en general que le cuesta mucho generar mayorías pero las minorías es el liderazgo más consolidado de minorías en la Argentina en liderazgo es el de Cristina el de Cristina Kirchner o sea que eso no lo puede afectar para nada porque esos sectores de la sociedad que están digamos en empatía permanente saben perfectamente las dificultades judiciales y los problemas judiciales y es que es casi factible la ratificación del tribunal carolar por parte de casación carlos en el medio de todo esto quiero que me ayudes a entender algo que me empieza a hacer ruido porque desconozco algún detalle particular el tema de la boleta de papel hay una decisión del congreso sale Buenos Aires a decir nosotros no vamos a adherir esto es una cuestión de que puede adherir o no a un tema electoral estamos en un estado federal en el cual las provincias tienen su propia digamos autonomía para poder decidir en el en el parlamento provincial hay proyectos presentados de digamos el bloque yo lo llamo juntos por el cambio de facto que es una parte del bloque radical el radicalismo está partido en dos en provincia de Buenos Aires una parte del PRO el PRO está partido en dos en la Cámara de Diputados y la coalición cívica que en total entre los tres son veintitrés diputados provinciales presentaron un proyecto para para tener el mismo sistema que que Mendoza que es el que se aprobó en el congreso de la nación de boleta única o sea van a tratar de de ver si pueden lograr la mayoría con otros bloques o con la libertad avanzada del otro sector del radicalismo del PRO para ver si hay posibilidades de obtener la media sanción y que eso vaya en diputado te diría en principio creo que la manifestación de ayer de 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 las máximas autoridades bonaerenses generan un grado de eh incertidumbre y todo indicaría al menos si no no hay algún si el un sector del del bloque peronista no acompaña hay un proyecto presentado de una diputada del peronismo bonaerense que quiere la boleta la única digo por eso te digo esto entró en un tema de discusión y te diría gustavo que este trimestre en la provincia de buenos aires cuando tienen cuando hay que hay que hay que votar el presupuesto pero fundamentalmente la fiscal impositiva que es lo que marca el ingreso el ingreso de dinero para el heredario provincial yo te diría que ahí seguí de cerca porque ahí puede haber cualquier tipo de negociaciones como históricamente se da en la provincia de buenos aires entre los meses de te diría segunda quincena de octubre hasta fin de año bueno ahora carlos eh te parece viste que hemos amanecido con esta palabrita de la provincia de buenos aires independizándose entre comillas ¿no? ¿lo es viable eso? ¿o es una palabra básicamente hecha para los medios o es parte de lo que quieren vender o bueno no yo creo que eso es digamos es un relato indudablemente en el cual el digamos el gobernador y su gente lo va a usar muy fuerte porque aparte te digo una cosa Raúl eh ha sentido un golpe fuerte a su volumen político Axel Kicillof vos fíjate que este año Axel Kicillof empezó a tratar de 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 ponderar y de fortalecer su volumen político empezó a plantear claramente un trabajo nacional digamos sin decirlo empieza a a a a transmitir su su ambición para ser candidato en el año dos mil veintisiete representando te diría el post kirchnerismo es decir superando y a la familia kirchner eh y esta aparición hoy de cristina ya siendo protagonista actriz protagónica de todo este proceso que lleva que puede llevar a la presidencia del PJ y a una posible candidatura el que realmente al que le pega bajo gruces a sus ambiciones es a Axel Kicillof digamos y ahí es donde necesita Axel Kicillof digamos potenciar su liderazgo y bueno el tema de la boleta única es un arma para no perder protagonismo y no perder agenda política porque hoy la agenda política la está teniendo Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires capaz que está empezando tardíamente Axel a librarse de Cristina estuvo muy alineado últimamente desde siempre tal vez este debió zafar antes para marcar un poquito la diferencia capaz que es un poco tarde que se yo y yo te diría que por otro lado el otro inconveniente fuerte que tiene Kicillof y su gente es que digamos no tienen legisladores que respondan a su liderazgo digamos en general es el la mayoría de los legisladores tanto senadores como diputados provinciales responden a las órdenes o están bajo la tutela o liderazgo político de máximo de máximo kirchner y la cámpora digo esto me parece mismo los senadores nacionales guado de pedro y juliana de tulio dos pilares absolutos de cristina fernández de kirchner digo esto me parece que genera genera un grado de debilidad política y de su subordinación política o sea esto como se resuelve lo hemos hablado varias veces Raúl esto se resuelve a través del voto del afiliado hoy hagas hacer un ejercicio de imaginación vos pensás hoy o imaginas que el gobierno provincial liderado por por Kicillof y un grupo de gente afín está en condiciones hoy de plantear una batalla electoral interna al liderazgo de máximo kirchner y cristina kirchner de la provincia de buenos aires bueno entonces digo me parece que en ese escenario empezás a entender mejor que es lo que está pasando en la provincia de buenos aires el porqué componiendo tomando tomando una bandera para seguir manteniendo agenda pública así es Carlos querido como siempre gracias por ayudarnos a a entender un poquito más abrazo grande terminen bien el día gracias querido el gran Carlos Germano analista